No lo llames, sé que te estás muriendo de ganas por escucharlo, pero por lo que más quieras, no lo llames. A él no le importa lo que te pasa, le da igual si por su culpa no comes, si tienes mil horas llorando, si te has encerrado en tu cuarto esperando, un mensaje suyo no va a pasar. ¿Y sabes por qué? Porque te conoce bien, porque aunque él haya fallado, sabe que será perdonado, que cuando él lo desee te tendrá a sus pies, que solo basta un par de palabras escritas y en un par de segundos borrón y cuenta nueva. No esperes más, llora lo que tengas que llorar, te va a doler unos días o tal vez más, pero te prefiero así, a que tengas una desgraciada vida, añorando un cambio, una vida, una mañana, que nunca llegará. Ármate de valor, ponte de pie y mándalo a la chingada, lee un libro, ponte bonita, sal a la calle aunque te esté llevando la chingada, total desmadrada ya estás. Así que no perderás nada, pero por favor, no mendigues amor, porque quien de verdad ama, no lastima.